Hola, muy buenos días a todos y a todas. Hola, muy buenos días. Acaba de concluir una reunión en este Palacio Nacional del Presidente de la República con el sector salud, con todas las instituciones vinculadas al sector salud y también contamos la presencia de la Organización Panamericana de la Salud. No es esta la primera reunión que efectúa el Presidente en relación al tema del coronavirus. Tan pronto surgió este asunto a nivel mundial, pues la República Dominicana ha venido preparándose, conociendo cuáles son los protocolos que debería seguir la República Dominicana para proteger vidas y salud de los dominicanos y dominicanas. De manera que la reunión de hoy del Presidente de la República con los integrantes directivos de las instituciones de salud de nuestro país, pues da seguimiento a instrucciones y políticas que ya se habían acordado anteriormente. Permítanme mencionarles los participantes de esta reunión de seguimiento. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia de nuestro país. Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud. Alma Morales, Representante de la Organización Panamericana de la Salud. Mercedes Rodríguez, Directora de Senasa. Chanel Rosa, Director del Servicio Nacional de Salud. Enriquillo Matos, Director del PROMESE. Fara Peña, Director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y José Luis Cruz, Director de Riesgos del mismo Ministerio de Salud Pública. Le voy a dar la palabra primero a nuestro Ministro de Salud para tocar el tema local. E inmediatamente va a dirigirse a ustedes Alma Morales, quien es la representante de la Organización Panamericana de la Salud, para entonces situar todo esto en el contexto no solo regional, sino también mundial. Adelante, señor Ministro. Bueno, saludos a todos. Queremos iniciar recordando que ha sido diagnosticado un caso, el primero en el país, importado desde Italia, que se ha convertido en uno de los focos importantes de transmisión del COVID-19, y que es el que nos ha llegado a nosotros acá, igual que le ha llegado a España, a Argelia, a Grecia, Marsella y otros países. Lo mismo puede decirse de México también, que los reportes indican también que tiene procedencia italiana. El hecho de identificar y diagnosticar este caso se ha dado debido a la plataforma de vigilancia epidemiológica establecida en el país y que se ha reforzado en base al desafío planteado a toda la comunidad internacional. A pesar del diagnóstico, queremos precisar e informar a toda la colectividad nacional que el virus COVID-19 no está circulando en el país a la fecha de hoy. El diagnóstico que se ha establecido, por eso queremos precisar, es un caso de contaminación externa que llega importado a la República Dominicana, se capta y se lleva y se extiende en tratamiento en el Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea. A nivel comunitario no tenemos al día de hoy evidencia científica de circulación del virus, por tanto, todos los ciudadanos dominicanos, hasta prueben contrario, pueden estar tranquilos, que lo que están viendo como gripes o influenzas en el país son las que tradicionalmente y de manera estacional se presentan para estas épocas. Enero, febrero, marzo hasta abril. Y luego en julio y agosto se presentan otros picos también, pero son los virus circulantes habituales en estos casos. Hasta tanto no se tenga en la República Dominicana una transmisión local, se entiende según los procedimientos y protocolos internacionales de que la transmisión es no comunitaria, no circula en el país el virus del COVID-19. El paciente de 62 años sigue interno y se ha confirmado. Igualmente queremos aprovechar este momento para repetir a todos ustedes que un paciente de nacionalidad francesa que fue atendido en la Plaza de la Salud y posteriormente llevado al Hospital Ramón de Lara ya concluyeron las investigaciones y ha dado negativa a la prueba del COVID-19. Nos queda un solo caso de un ciudadano ruso de 37 años que ya se hizo la toma de las muestras y esperamos los resultados para descartar la presencia del COVID-19 en este ciudadano. El niño de tres años de nacionalidad suiza, igualmente que el joven italiano de 15 años ya fueron dados de alta y algunos ya partieron para su país de origen. De modo pues que esa es la situación que tenemos en este momento con 36 personas que se le está dando seguimiento intradomiciliario. A esos y cada uno de los casos se le ha dado una instrucción con las medidas que se deben tomar para proteger sus familias y las comunidades donde viven esos ciudadanos en vigilancia actualmente. Igualmente debemos decir de que el Ministerio de CER la situación epidemiológica de las personas contactadas o que estuvieron cerca del paciente actualmente en el Hospital de la Fuerza Aérea. Tenemos los listados del vuelo en que llegó al país desde Milán ese ciudadano, los puntos de contacto básicos a partir del asiento ocupado en el avión, e igualmente la persona que le atendió en migración y que le atendieron en el hotel donde estaba alojado, así como la referencia que él mismo ha dado de cuáles son los contactos que tuvo durante los dos días previos a la captación por parte de salud pública en el hotel donde estaba Viva Resort, que era donde estaba alojado, y según el propio comunicado del hotel ha notificado a toda la sociedad dominicana. Con esto queremos poner al día a toda la opinión pública y reiterar el llamado a todos los ciudadanos dominicanos que no se dejen confundir con rumores o informaciones no oficiales acerca del COVID-19 del que tenemos este caso importado. No tenemos circulación comunitaria del virus al día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, señores y señoras. Bueno, yo quizás, si les interesa, podría darles un repaso del contexto global y regional que tenemos hasta el día de ayer en la noche porque cada 24 horas se están actualizando. Tenemos globalmente 87.137 casos confirmados. Fuera de China ya tenemos 7.169 casos que están distribuidos en 58 países. El número total global de muertes en China es de 2.873 casos y en los 58 países donde se ha confirmado coronavirus tenemos 104 muertes. Lo que el ministro ha dicho en relación a República Dominicana es igual de importante para todos los países. Porque si bien es cierto, tenemos estos 57 países fuera de China donde ya hay casos de coronavirus, es importante hacer la distinción entre los países que tienen casos importados y lo que se llama transmisión local. Entonces hay un listado de países donde lo que tienen solo son casos importados, que es el caso de República Dominicana, y tenemos un listado de países donde ya hay transmisión local. Por tanto, las medidas de un país a otro país varían. Yo no me voy a leer toda la lista de los países con transmisión local, pero yo creo que ustedes ya han escuchado que tenemos en República de Corea, tenemos Japón, Singapur, Australia, tenemos Malasia, Italia, Francia, Alemania, España. Entonces las medidas que estos países donde ya hay una transmisión local o lo que se llama transmisión comunitaria están adoptando son diferentes a los países de la región donde tenemos casos importados. Es importante decir que América Latina lo que tiene son casos importados. Tenemos cinco casos confirmados en Ecuador, la ministra de Salud lo confirmó el día de ayer, se han confirmado cinco en México hoy por la mañana, y tenemos el confirmado de República Dominicana que el día de ayer lo confirmó. Ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ha establecido recomendaciones que estas recomendaciones van dirigidas a diferentes componentes, lo que se llama desde la fase de prealistamiento, todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, el reforzamiento en los puntos de entrada, la búsqueda activa de los casos, por ejemplo, en el tipo aquí como en los resorts, en los hoteles, qué hacer cuando un paciente llega a una unidad de salud. Lo importante de esto es que la definición de caso que prevalece es una definición de caso, lo que nosotros llamamos los saludistas epidemiológica. ¿Qué significa esto? Que no basta con tener un cuadro clínico respiratorio, o sea, con que yo tenga tos, fiebre, frecuencia de estornudo, eso es un cuadro respiratorio. ¿Por qué? Porque el ministro lo ha explicado muy bien, porque nosotros estamos en lo que es la época de la influenza estacional. Entonces, lo que en este país circula, en este país y en toda la región circula, cuando digo región me refiero a América Latina, es los diferentes tipos de virus de la influenza estacional, virus tipo A, HN1 y tipo B. Lo que hace el nexo con el coronavirus son los antecedentes epidemiológicos, como el antecedente de viaje a China, pero ahora ya se ha extendido a los otros países donde tienen transmisión local, como España, Francia, Italia, personas que hayan tenido alguna visita reciente de 14 días en estos países de transmisión local. Y OMS sigue diciendo 14 días, porque si bien es cierto el periodo de incubación, hemos visto que en promedio está en el día número 6, pero para ser prudente y cauto, se mantiene que sean los 14 días como un periodo. Entonces, el mensaje para la población es que no deben de entrar en pánico, no hay que asustarse si tienen un cuadro respiratorio, porque el que tengan un cuadro respiratorio es muy probablemente que sea un resfriado común o que tengan algún tipo de los virus respiratorios que circulan en el país. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen ese nexo epidemiológico. Si llegara a ver alguna persona en este país que adicional a ese cuadro respiratorio tenga un nexo epidemiológico, o sea, una conexión epidemiológica, ya sea que haya estado en esos países que yo he mencionado que hay circulación directa o que ha estado en contacto con una persona con un cuadro respiratorio que haya venido de ese país, entonces tiene que acudir a la unidad de salud más cercana y ahí ya le van a aplicar el protocolo que se implementa de acuerdo al caso y luego ahí sigue toda la investigación. Pero es importante que ustedes, como medio de comunicación, sepan transmitir en estos momentos información oportuna, pero también información confiable. Debemos de tener lo que se llama responsabilidad ciudadana y no generar el pánico ni pretender utilizar la enfermedad de COVID, porque se llama COVID disease, la enfermedad del COVID-19, no se le puso ningún nombre al virus, tenemos que ser responsables en transferir eso. No debemos de vincularlos ni a intereses políticos, ni a daños de relaciones comerciales, ni económicos, porque todo este tipo de virus, de enfermedades, afectan los desarrollos sociales y económicos de los países y lo que se debe de concentrar es en garantizar la salud y el bienestar de la población de todos los países, pero estamos en República Dominicana, entonces, de los dominicanos. Y la mejor manera es transmitiendo información fidedigna, confiable, y el vocero oficial en este país es el ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez. Y de igual manera, nosotros como OPS, hemos estado dando muchas conferencias de prensa en las que el ministro ha pedido que le acompañemos y ahí hemos estado. Entonces, tenemos que ser súper responsables, porque son temas muy sensibles y no contribuimos a la población dando información errónea. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Saludo, Francis Zavala, de Noticentro. Para el ministro de Salud Pública, o sea, ministro, no me quedó muy claro cuando usted dijo que le daban seguimiento a 36 personas. Nos interesa saber si es las personas que tuvieron en contacto con la persona afectada, con el italiano precisamente. No, desde el inicio de este proceso, yo le he dicho que hacemos vigilancia domiciliaria, o sea, seguimiento. Personas asintomáticas que han estado en zonas de contacto posible, no presentan síntomas, por tanto, no necesitan retención, y se van a su casa. Y de allá, la dirección de epidemiología sigue el contacto con ellos esperando que se desarrollen posibles síntomas. Si pasado el periodo de incubación de los 14 días no ha pasado nada, entonces sale del listado de seguimiento. 101 personas han pasado por este proceso que hemos tenido. Y tenemos en este momento activo 36, que es lo que estamos dándole seguimiento. Personas que están en sus hogares, que están los epidemiólogos en contacto con ellos, visita, contacto telefónico con fines de saber si hay modificación en el cuadro original o no. A eso no nos referiríamos. Ministro, Jessica Soriano, de Noticias S&N. Para que nos aclare en su intervención, usted dijo que había un caso de un ruso que estaba por confirmar, pero el centro médico cubano que dice que fue trasladado al Marcelino Vélez Santana y que allí se le hizo la prueba y que dio negativo. Para que nos aclare eso, por favor. No, ese paciente está en la Fuerza Aérea. En el Marcelino Vélez no se hace esa prueba. Entonces, ya en la Fuerza Aérea se hizo la toma de las muestras y están en el Laboratorio Nacional. Esa muestra se tarda de 5 a 6 horas y esperamos que para 5 o 6 de la tarde ya tengamos los resultados del examen. Buenas tardes, Guillermo García de Telenoticias Canal 11. ¿Cómo está evolucionando el italiano que dio positivo que se encuentra en el Hospital de la Fuerza Aérea? El paciente sigue muy bien. Yo creo que la imagen de ayer fue demostrativa justamente de la condición de salud de ese paciente que tiene una tos seca, básicamente, y ahora mucho menor cada vez en la manifestación que tiene el paciente. Está dándosele soporte y en este momento puedo decir que el paciente evoluciona muy bien. Esther Sánchez de Super Canal 33. Ese hotel donde estaba operado el italiano, ¿qué tratamiento se le está dando? ¿Está abierto, está operando normalmente? Está abierto. Donde él está operado se hace el mapeo de contactos, que es lo que yo le dije al principio. Desde el listado del vuelo a que arribó al país, el asiento donde venía durante el vuelo, el oficial de migración que le atendió, las personas que dentro del hotel le atendieron, y cualquier otra referencia que él haga de contactos cercanos, son eso lo que el sistema epidemiológico va siguiendo y rastreando con fines de saber el estado de cada uno de ellos y entrar dentro de la vigilancia epidemiológica del caso. Ese mapa, una vez conformado, es lo que ya prácticamente va bastante avanzado e incluye el hotel y las recomendaciones que se han hecho al mismo. Ya el hotel, incluso en la habitación que él ocupó, hizo un saneamiento y desinfección de la sala de la habitación que ocupaba y se han tomado otras previsiones adicionales en ese sentido. Buen día. Martín Adame, Estelistín Diario. Al señor Claudio Pascualini, ciudadano italiano positivo a COVID-19, a nivel médico, ¿cuál es el tratamiento que se le está dando en la actualidad? Y segundo, ¿cómo se están preparando, cómo se continúan preparando los establecimientos de salud público para la eventual llegada del coronavirus? Y si los protocolos se están aplicando de manera eficiente, tanto en los centros públicos como en los privados. El paciente, como he dicho, no tiene un tratamiento de soporte. Se le han suministrado soporte para la tos que tiene, antitusivos. Cuando tenía fiebre, se le suministraron antipiréticos. Es un tratamiento sintomático, porque no hay una medicina para el COVID-19 específica. El manejo es sintomático. Y por otro lado, la preparación del sistema sigue el curso de la planificación que se ha hecho. Estamos avanzando ya los ingenieros en la preparación, en la base naval de las Américas, de una unidad para aislamiento de mayor capacidad, de manera que podamos tener allí concentrado un centro de operaciones en esa dirección que permita dar mayores facilidades y protección a los ciudadanos que se vean afectados por este proceso. Los hospitales asignados siguen su proceso de preparación con sus unidades de aislamiento, que aunque son limitadas, pero son opciones ya señaladas, tanto el Hospital Altagracia, el Hospital Marcelino Vélez, Cabral Ibaez y Francisco Limardo de Puerto Plata, más el de la Fuerza Aérea. En la base naval vamos a tener entonces una nueva infraestructura que esperamos que en unas dos semanas ya esté disponible para el servicio. Voy a agregar algo del contexto de la enfermedad, porque creo que ya se vincula la pregunta que usted le hizo al ministro. Es importante saber que la enfermedad por coronavirus 2019, el 80% de los pacientes evoluciona bien. O sea, un 80% evoluciona bien. Hay un 15% que pasa a un estadio de gravedad y solo hay de un 3 a un 5% que llega a una etapa crítica. Ese es un elemento. El segundo elemento es que ese 20% que va a la etapa de gravedad está asociada a pacientes en promedio de edad de mayores de 55 años y que también tengan una enfermedad de base, o sea, un hipertenso, un asmático, o sea, que tenga una enfermedad adicional. El hecho de que el país, República Dominicana, junto con los otros países, se esté preparando en sus tres escenarios, el mensaje no es de que esto vaya a ser algo, una bomba letal masiva y que va a entrar y nos va a matar a todos, sino porque el país, siguiendo las recomendaciones de la OMS, se está preparando de la mejor manera porque tiene que preparar sus tres escenarios. Aquellos pacientes que van a evolucionar bien, pero que necesitan su aislamiento. Aquel otro 20% de pacientes que puede ser adultos mayores con alguna otra enfermedad adicional. Y el otro tercer escenario, que es aquellos pacientes que pueden requerir de unidades de cuidados intensivos más su respirador. O sea, garantizar que en cualquiera de estos tres escenarios, todos los países de la región tienen que tener sus sistemas de salud preparados para responder adecuadamente a los tres escenarios. Pero no significa que todo el que lo tenga va a hacer una fatalidad. También es importante decir, que eso es un mensaje de nuestra directora de la semana pasada que estuvimos en reunión en la sede, el virus llegó ya a la región y vaya a ser parte de un virus más respiratorio. Entonces, no debe de haber en la transmisión de las noticias pánico a eso, sino que es alistarse correctamente y no confundir. Importado con circulación de virus, porque hay muchas noticias falsas, que luego en los países que han ya notificado que tienen un caso positivo, luego empiezan a decir, no, que ya está circulando el virus en el país y se va generando esa mala información que va desinformando. Eso se había obviado decirlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.